Este es el estilo de la anguila, la anguila, la anguila Gato del domingo Este es el baile del gato Gato en la anguila Y se baila trazado Para atrás Se baila para atrás Pienso en tu rostro y en tu mirada Y en tus besos en mi cama Suplicando mi pasión Destellos de lujuria y simpatía Que me marcan día a día Y me llenan de tu amor No voy a robarte No voy a lastimarte No pienso en quitarte una ilusión No sé, lo tengo claro Te quiero a mi lado Y en las buenas y en las balas Corazón No voy a jugar Con fuego me quemo No voy a tirar Los sueños al suelo Me voy a fundir En tu alma Envuelta en dos alas Y volar contigo Hacia el cielo Yo voy a arrojar Mi cuerpo a tu cuerpo Me voy a entregar Me lleno a tus besos Me voy a fundir En tu alma Envuelta en dos alas Y volar contigo Hacia el cielo Sienta el corazón Que te reclama Y cuenta los latinos Con tus ganas De pasión Me aprietas y me acercas Con más fuerza Y escucha como canta El corazón Con tu calor No voy a robarte No voy a lastimarte No pienso en quitarte una ilusión Lo sé, lo tengo claro Te quiero a mi lado Y en las buenas y en las malas Corazón No voy a jugar Con fuego Me quemo No voy a tirar Los sueños Al suelo Me voy a fundir En tu alma Envuelta en dos alas Y volar Contigo Hacia el cielo Yo voy a arrojar Mi cuerpo A tu cuerpo Me voy a entregar De llena Tus besos Me voy a fundir En tu alma Envuelta en dos alas Y volar Contigo Hacia el cielo Vuelta en dos alas Vuelta en dos alas En tu alma En tu alma Gracias.